En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 15 de febrero de 2023. La liturgia está tomada del libro del Génesis en el capítulo 8, versos 6 al 13.2022. El Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Y el Santo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Besaios, y le trajeron un ciego, pidiéndole que le tocaran. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Levantando los ojos, dije, Veo hombres. Me parecen árboles, pero ando. Le puso otra vez las manos. En los ojos. El hombre miró a esta vez, y ya estaba curado. Y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa, diciéndole que no entrará en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos. Jesús sana a un ciego. Le impone las manos. Y en esa imposición de manos, Es el signo de la transmisión del Espíritu Santo. Espíritu de sanación. Espíritu de liberación. Y lo sana. Y en una primera vez que le pregunta a Jesús que si ve algo. Dice que ve a los hombres que parecen árboles, pero que andan, caminen. Y le impone nuevamente a Jesús las manos en sus ojos. Y ya le pregunta nuevamente, y ya el hombre ve con plena claridad. Que nosotros podamos salir de la ceguera que tenemos en nuestra vida. Esa ceguera que no nos deja a nosotros ver a Dios cada momento en las acciones cotidianas de la vida. Esa ceguera que no permite que nosotros seamos capaces de vivir en transparencia, en castidad, en celibat, en obediencia a Dios. que nosotros sepamos ver plenamente. Podamos ver a Cristo, el pan eucaristía, que nos regala día tras día esta alabanza al Dios creador y salvador. Hoy nos presenta la liturgia a los santos Faustino y Jovita, mártires. En estos dos mil años de era cristiana, el pueblo creyente ha contado con el testimonio de miles de santos que incluso han entregado su vida por el Evangelio. Entre estos encontramos a los santos Faustino y Jovita, que nacieron en Brescia, Italia, en el seno de una familia noble. desde muy niños fueron educados en la fe cristiana. al principio, recibieron y siguieron la carrera militar, pero la dejaron después. Después de recibir el bautismo, durante la persecución del esperador Adrián, se dedicaron a visitar y a consolar a los fieles perseguidos. Como premio a su constancia en este apostolado, el obispo de Brescia, Apolonio, los admitió a las órdenes sagradas. Faustino fue hecho sacerdote y Jovita diácono. Después de la consagración, los santos hermanos aumentaron su fervor, se dedicaron a la predicación y a exhortar a los fieles a perseverar en la fe. Además, procuraron llevar a los presos la gracia de los santísimos sacramentos y el evangelio. Su apostolado dio grandes frutos. Muchos paganos se convirtieron gracias a su predicación y a los creyentes encontraron en sus palabras la fuerza para perseverar, pero tal celo no pudo permanecer oculto por mucho tiempo. un hombre pagano llamado Julián aprovechó que el emperador estaba de paso en porbrecia para denunciar a los dos hermanos. Conducidos ante Adriano, fueron sometidos a crueles tormentos y decapitados. Recibieron el martirio a principios del siglo Padre de bondad y misericordia por intercesión de tus santos Faustino y Jovín, mártires, imploro tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de tus hijos hermanos enfermos y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida bendícelos y santifícalos Señor y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en esta liturgia matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén. Feliz día para todos un abrazo grande bendiciones